Los logros de este trabajo tienen que ver con cómo la gente empieza a ver la migración de otra manera, empieza además a sacar los sentimientos que la migración de sus familiares por ejemplo le ha generado y a tratar como de entender que la migración es un proceso que se produce además no sólo por decisión individual sino por condiciones estructurales por la falta de trabajo en sus zonas de origen y que además está conectada a nivel global entonces empiezan a analizar desde otra perspectiva el proceso de migración y a verse como posibles sujetos de migración pero ya de manera consciente con un tema que se habla, que se discute y que es incorporado en la vivencia de la comunidad porque hasta ahora la comunidad en realidad pues poco habla del tema y cuando habla del tema lo habla con mucho prejuicio y con mucho dolor Uno de los logros ha sido que la gente empiece a hablar y empiece a tratar de entender cómo hacer que si se da la migración se puedan generar redes de apoyo a nivel comunitario para ayudar tanto a las personas que se quedan como a las personas que se van Esa última vez ha estado dedicada a las personas que han convertido a nivel regional Uh, qué提 but ajúhop, vamos a ver Maldon Nyan V animations Trabajo Y En Gracias. Gracias.